... Mariana, déjame empezar por el formato. ¿Qué tiene esto de escribir cuentos en los últimos años? Encontré una manera de compatibilizar el poco tiempo que tengo. Yo trabajo como periodista y escribir una novela es muy exigente. Muy exigente de muchas horas, es muy exigente de estar obsesionada con los personajes. Encuentro, encontré que podía escribirlo en pocos días, corregirlo también en pocos días y encontrar un placer en eso más acelerado, más parecido a una canción que a una, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces déjame seguir con eso, porque dices, encontré, primero me dices, es casi una necesidad, es decir, si quiero seguir escribiendo y publicando ficción. Sí. Y luego me dices, pero encontré un placer. Sí, sí. ¿Qué te sorprendió? Me sorprendió porque yo solo había escrito novelas hasta ese momento. Por eso te preguntaba, ¿por qué el cuento? Sí, y bueno, porque... Pero te sorprendió, dices, ¿qué? ¿Qué te sorprendió? Me sorprendió que yo también fuese una cuentista, siempre me había pensado como una novelista, como una escritora de cosas largas, de estar conviviendo con los personajes, no de algo como el cuento. Y además, bueno, también pensándolo en otro sentido, son cuentos oscuros, son cuentos de terror, así que... Ahí voy, porque son cuentos pensados como libro. Sí, son cuentos pensados como libro. Porque lo que uno se da cuenta es que son cuentos pensados como libro, que también es una manera de hacer cuentos, es decir, hay gente que hace cuento porque hace cuento y hay gente que después se pone a hacer cuentos para hacer los libros. Sí, sí, todos los cuentos tienen un aire de familia, ¿no? Están protagonizados por mujeres, son cuentos bastante oscuros, son cuentos que parten de situaciones de la realidad. Un poco de terror. Sí, después empiezan como... Sí. Bueno, la realidad también es bastante de terror. Sí, sí. Después se van a hacer lo sobrenatural, o sea, cosas aún más violentas y oscuras. Entonces tienen un aire de familia, son distintos entre si algunos tienen un negro, otros son policiales, hay variaciones, pero es como si todos ocurrieran en el mismo mundo, ¿no? En ese sentido son un libro. ¿Eso sucedió accidentalmente o sucedió...? Sucedió accidentalmente. Pero yo creo que para un escritor, si uno tiene una especie de compromiso serio con lo que hace, no hay nada accidental. Creo que un escritor está conectado, tiene una antena, está conectado, está conectado a lo que está pasando en la sociedad, a las discusiones, a lo que se habla, a lo que importa, y bueno, terminó siendo un libro sobre Buenos Aires, sobre la violencia, sobre las mujeres. ¿Sobre la violencia y las mujeres? También. ¿No? Y a eso es que te refieres que, aunque es accidental, no es accidental. Exactamente, sí. Porque a final de cuentas, pues tu oficio... Sí, es mi oficio, sí. Este, el de escribir, pero tu oficio es el de periodista. Sí, es lo que trabajo. Acaba siendo el mismo. Sí, sí. Yo noto que el periodismo para mí es muy diferente a la literatura en un sentido crucial. A ver. El periodismo tiene responsabilidad social. O sea, uno tiene que trabajar, uno trabaja con datos, uno tiene que tratar de darle al que lo esté escuchando la versión más veraz posible y más responsable posible de lo que está reposando. Así es, eso es lo que hacemos. Sí, algunos. Bueno, ¿esto es lo que deberían hacer? ¿Lo corrijo, Mariana? ¿Está bien? Sí, sí. Ok, lo corrijo, bien. ¿Eso es lo que deberíamos hacer? Sí. La literatura es absolutamente irresponsable. Puedo inventar, puedo cambiar los hechos, puedo cambiar las fechas, puedo imaginar, puedo imaginar mundos posibles. No tengo esa traba y sobre todo no tengo esa responsabilidad. Y no tengo ninguna responsabilidad. Mi única responsabilidad, mi único objetivo, digamos, es compartir, disfrutar, pasarla bien con el lector o pasarla mal, porque en algunos casos la van a pasar mal. Mal de placer, ¿no? Como una película de terror o lo que sea, cuando se pone tenso. Pero al mismo tiempo el periodismo influencia mucho en la observación. Yo soy una escritora que... Porque estás empapada de eso. A mí me gusta eso, me gustan los escritores que hacen eso, que están en la realidad. Me gustan los escritores que están en una universidad con una beca y, no sé, me gusta que estén en la calle. Y aunque, porque cuando me lo cuentas, lo noto, hay un cierto placer en poder escapar de las reglas del periodismo. Sí. Debe ser difícil también ese proceso cuando tu trabajo cotidiano, lo que haces cotidianamente es que la información esté verificada, que los hechos sean correctos, que el texto esté escrito para que se asemeje a lo que pasó en la realidad. A final de cuentas, cuando te escapas de eso, hay como una cosa que dices, Ok, me voy a escapar, pero un poquito nada más, o no, ya me voy corriendo. Es decir, ¿cuánto te cuesta eso? Depende. Depende del género también. Por eso creo que escribo género que tiene que ver con el fantástico o el horror, con la fantasía. Porque si escribiera realismo, creo que podría escaparme menos. Es como me quiero escapar. Te causaría más problemas, digamos, a la hora de escribir, ¿no? Claro. En cambio ahí, bueno, nada, si hay un fantasma, es una manera de verificarlo, ¿no? Entonces es mejor irte hasta allá. Mucho mejor, sí. Eso te da... Me da mucha libertad, que es lo que busco en la literatura. Y una pequeña vacación de lo que haces todos los días. Muchísimo. ¿Crees? He notado últimamente, porque hacemos este programa todos los viernes con escritores, que hay como un regreso al cuento, en Latinoamérica un poco. La gente está llegando a eso. Tú ya me explicaste por qué, pero ¿crees? ¿Tú lo ves? ¿Lo ves en Argentina de otras maneras? En Argentina lo veo muy claramente. Con cuentistas súper exitosas, sobre todo mujeres. Pero no solo, ¿no? En todas partes. Y creo que hay un regreso al cuento porque creo que América Latina tuvo grandes cuentistas en general. Es nuestra tradición literaria, es lo que leímos. En tu país hay un enorme cuentista. Hay el cuentista, digamos. De tu país tenemos el cuentista en nuestro idioma para siempre. Sí, los argentinos somos casi literalmente, naturalmente cuentistas. Pero no solo Borges, ¿no? Cortázar. Cortázar, perdón. Y Silvino Campo, y los últimos tiempos Piglia. Pero luego, aquí Rulfo. Quiero decir, es la tradición. Esto sin ni siquiera pensar en los más jóvenes. Es la tradición. Luego ocurrió algo que también es un fenómeno de mercado, que es el boom latinoamericano. Y eso es como si hubiese obligado a los escritores latinoamericanos a escribir novelas. Se escribió novelas y se fue novelas largas. Y creo que eso era muy natural para... Y luego tuvimos este problema de que la transformación en los medios también, ¿te acuerdas de nuestros grandes suplementos literarios, no? Que contenían un cuento y que por lo que pasó en los mercados empezaron a desaparecer estos enormes suplementos literarios, en donde cuentistas podían publicar un cuento. Por ejemplo. ¿No? Y eso también se empezó a terminar un poco hace 15 años o 10 años, ¿no? Aproximadamente, sí. En Argentina no existe ningún lugar donde publicar cuentos a esta altura. Y eso también creo que, bueno, la reacción fue, bueno, no tenemos dónde publicarlos en su medio natural, a lo mejor, que es la revista, a veces, ¿no? Sí, sí. El suplemento literario, la revista mensual, esas cosas, ¿no? Que eran, ¿no? El cuento va ahí. Entonces, bueno, volvió al libro. Pasó eso. Y está bien, ¿no? Claro, claro. Y le va bien. A los cuentos les va bien, a los cuentistas les va bien comercialmente, incluso. Tus lectores, ¿te reconocen ahora que se viste el primero de cuentos? Es decir, te reconocen, quiero decir, porque esto lo has presentado en Argentina, está saliendo, te dicen, ah, o te dicen, muy bien. No, les gusta. Les gusta, les gusta el cambio. Sí, sí. Y lo de las mujeres fue, ¿qué fue? Fue esta situación que vivimos ahora, esta nueva conciencia, digamos, desde hace 10 años, que parece, a lo mejor en 20 hay cambios de verdad, porque así pasan. Sí. Sí. Volvemos a la antena, ¿no? A estar como un poco sintonizado. Yo tenía un problema técnico, en realidad. Mi problema técnico era que no podía escribir mujeres. Mis novelas son todos varones. Y cuando escribía mujeres se parecían a mí. O sea, hablaban como Mariana, era aburridísimo para mí, ¿no? O sea, a lo mejor a la lectura le gustaba, pero a mí me chocaba. A mí me parecía que tenía una incapacidad. Entonces, y me costaba escribir género, que era lo que quería escribir. Creo un poco, por lo que vos decís, porque me costaba salir del periodismo. Entonces, tuve una decisión radical que fue decir, voy a escribir género, o sea, cuento fantástico, y con mujeres. Si no me sale, abandono. Y me salió. ¿Te costó? No. ¿Lo padeciste un poco? No, no. Fue como abrir una puerta, ¿no? Como un lugar donde no me animaba a ir, y cuando me animé fue una cosa muy libre. Y, bueno, escribí ese primer cuento, que era de mujeres, de locura, de religiones paganas, era muy divertido. Y, bueno, no sé si era divertido, pero es muy oscuro, pero a mí me divirtió mucho escribirlo. Y ahí me di cuenta que estaba entrando, en otro sentido, en la conversación global sobre las mujeres, la importancia de las mujeres, las voces de las mujeres. La visibilidad de las mujeres, las historias no contadas sobre las mujeres. Y que estaba como, bueno, este, yendo hacia ahí naturalmente y no... y lo acepté, digo, no me rebelé y dije, bueno, está bien. Y lo disfrutaste enormemente. Sí, claro. Bueno, esa es la historia. Y ya no hablan como tú. Ya no. Son muy distintas. ¿No? Que eso fue el éxito, digamos, a final de cuentas, para ti como escritora, además, ¿no? Para mí, sí. Es decir, que hoy hay mujeres que, ¿no? Además eres injusta cuando dices que los otros aceptados hablaban como tú. Posiblemente, pero bueno, era mi problema. O tú lo veías como tu problema. Yo lo veía como mi problema, sí. ¿No? Sí. ¿Y en México, qué? ¿Qué crees que van a leer las mexicanas y los mexicanos en esto? No lo sé. A mí me gusta sorprenderme con lo que leen los lectores siempre, la verdad. ¿Y lo leerán diferente que los argentinos? Yo creo que todos los leen diferente y al mismo tiempo todos entienden de lo que estamos hablando. Hay cosas que son universales, hay un montón de violencia, hay un montón de humor negro, hay un montón de violencia institucional, hay un montón de mujeres insatisfechas. Me parece que eso pasa en todas partes. Más allá de que sí es un libro claramente muy argentino, es muy de Buenos Aires. Pero de literatura, Mariana. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.